Y se encontraste en mi pasado Una razón para olvidarte O para quererte Pides cariño, pides olvido Si te cumplí No llames corazón Lo que pudieras Si te regalas a luz Preguntas todo ¿Cómo fue? Si antes de amar Me interesa Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Y se encontraste en mi pasado Una razón Una razón Para olvidarte O para quererte Me descariño Me descariño Me desolvido Si me conviene No llames corazón Lo que tú tienes Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Preguntas todo ¿Cómo fue? Si antes de amar Debe tener Me descariño De tener Y yo para querer lo necesito y la razón me sobra mucho, pero mucho corazón. Gracias.